Muy buenas compañeros, mi nombre es Fernando de 3D Lucio, diseñador y esta es la parte 4 del curso del skate. Es la parte final donde vamos a tener todas las partes del skate modeladas. En esta tabla vamos a tener ciertos problemas que vamos a solucionar fácilmente. Primeramente los agujeros y después las formas. Bueno, una vez aquí, shift A, plano, vamos a empezar a trabajar la forma. Vale, para ello, tabulador, hacia arriba, hacia abajo, AA, para seleccionarlo y vamos a centrarlo. La imagen no está correctamente en posición superior, pero vamos a hacer un mirror ya. Control R, Centro. Quitamos la cara y seleccionamos el mirror. Para que se me defunda el mirror aquí, es porque el origen está mal posicionado. Selecciono la arista, presiono Shift S, cursor al centro y se me posiciona aquí. Tabulador, modo objeto, origen y origen al cursor 3D y ya se me pega. Seguimos trabajando, Control R, control R. ¿Vale? Control R aquí en el centro, Control R, vamos a hacer un par de ellos, otro aquí. Esto lo posiciono hacia arriba, jugando con los vértices y siempre que selecciono un vértice, me voy a la flecha, siempre. Para que me vaya en el eje correcto, porque si lo hago así, fíjense cómo hace esta forma. Ahora, lo siguiente que voy a hacer, siempre importante, me voy a la subdivisión, y la subdivisión siempre debajo del mirror. Le pongo dos, como habíamos aprendido en los cursos anteriores. Y empiezo a jugar con la forma. Vamos a hacer eso hacia arriba, a ver qué ocurre. Exactamente, es lo que yo quiero. Esto está aquí. Esto lo posiciono aquí. Y así vamos jugando hasta conseguir la forma deseada. Control R, uno aquí y otro aquí. Bueno, no me voy a preocupar por la forma de abajo, de momento. Y a veréis por qué. Una vez he hecho la parte de arriba, que es lo más que me importa de momento, lo de abajo de momento no lo voy a tocar. Vamos a hacer una cosa curiosa y... Bueno, una vez que he hecho esto, y que he modelado la parte de arriba bien modelada, de abajo de momento no me interesa, hago una inserción para proteger, para ya hacer ya lo que es lo de soporte correspondiente. Hago otro, ¿vale? Y lo que hago, ahora sí, puedo quitar. Presiono la B. X, Face, quito la cara de abajo. Y lo que hago, pongo un modificador, mirro, abajo. Siempre el modificador va por encima de la subdivisión. En el clipping. Y ya lo tengo. Si queremos que esto se nos pegue aquí, seleccionamos la lista. SIF S, cursor al centro, tabulador, origen, origen al, a la selección. Vale. Lo posicionamos. Vamos a ver si... Ahí. Para que se nos quede pegado totalmente. Una vez hecho esto, me faltan los agujeros. Y hay un problema. ¿Cómo hago que estos agujeros sean exactamente, quede justo, en el sitio que tienen que quedar? Bueno. Pues hay un truco, que les voy a enseñar, y es, cogiendo una referencia, de aquí. Control 7. Me voy aquí. Al de arriba, por ejemplo. Me acerco. Tabulador. Y selecciono. Voy a seleccionar, solamente, con SIF, ALT, OPS. Presiono la 7, y me lo llevo al sitio. Control 7. Ahora, hago un duplicado. SIFT-D, botón derecho, se quedan posicionados en el sitio. La P. Selección. Tabulador. Y ya selecciono el, que me interese. AA. Y me lo llevo al sitio. Que me corresponde. Siete. Tengo aquí. Voy a llevarlos arriba, que es donde me interesa. Vamos a ver si está en el centro. Ahora, selecciono este. Y para que se me queden, en el mismo objeto que este, porque son dos objetos diferentes, y me interesa que estén los dos, en el mismo objeto. Selecciono. En la tabla, desde el fondo. Selecciono el otro objeto, y con CTRL-J, ya, se me generan, una pieza, entera. Vamos a ver si están bien posicionados. Tres. Vale, no están posicionados correctamente. Vamos a posicionarlo. Con la B, seleccionamos. A ver si lo puedo seleccionar, con la B. En vértices. B. Se ha seleccionado todo. Vale. Z. Rejilla. Y ahora sí, podemos presionar la B. Y ahora está todo seleccionado. Correcto. Con el 3 pulsado, en esta posición, vamos bajándolo, hasta conseguir que se quede, en la línea justamente, el conseguir que quede, en esta línea. Vale. Lo he conseguido, en la línea. Y ahora empezamos a, eh, trabajar la, la geometría. Yo, me gustaría, quitaría, quizás, vamos a hacerlo, en el sólido, que creo que es más fácil. Este, 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 y este, X, face. Vale. Una vez hecho esto, yo quiero que todo lo que es la geometría esta, se me adapte a la geometría esta. Vale. Hay que trabajarlo. Voy a hacerlo aquí. Vamos añadiendo, caras, por ejemplo, yo cogería, selecciono el vértice, aquí me haría falta, para, eh, para gestionar esto, necesito, un vértice aquí. La K, pongo esto aquí, pongo esto aquí, vale. Y lo haría de esta manera. J, la F, para que se me haga una cara. La F, haría lo mismo con este, haría así. La F, perdón, sería, este, 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 y este, la F, vale. Para que se nos quita esta forma extraña, SIF, N. Bueno, seguimos, vamos a soldar este, 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 y este, y hacemos un hongón aquí, de momento, F. Va quedando así, y seguimos trabajando la geometría. De tal manera que, no hayan triángulos, y no hayan, ningón. Vale, esto sería un ningón. Un ningón es un, polígono, o una, forma, de más de cuatro lados. Esto no puede ser, en la geometría. Para que este video no sea muy largo, yo ya he hecho la geometría, como la tienen, esto quedaría así. Vemos que en el centro, como, como lo he resuelto, vale. Por si queréis hacerlo ustedes, yo lo voy a dejar así. Bueno, una vez hecho esto, hacemos, un mirror, un modificador, lo posicionamos, siempre por encima, de la subdivisión. Y lo hacemos de esta manera. Que coincidan los agujeros, en el sitio. ¿Qué ocurre? Que, si vemos la geometría, si es verdad que los agujeros, están posicionados, bien, correctamente. Pero, vemos que esta parte, del skate, es más larga. Pues vamos a modificarla. Para ello, vamos a, tabulador, aplicamos el modificador, de espejo. Y aquí, estiramos, sobre, los, las aristas, que están aquí. Hacia abajo. De tal manera, que se nos queda así. Bueno, ahora, el look de soporte este, para que sea todo igual, vamos a, hacerlo hacia arriba también. GG. Que nos camine, sobre los, las aristas. vamos a hacer, lo más parecido. GG. Incluso a este, voy a hacerle, un pelín más adelante. Este también. Y este también. Lo siguiente, es hacer una modificación. ¿Cómo hago yo, una modificación de este skate? Sabemos que los skate, y, sabemos que los skate, tienen una forma como, esto está levantado, está levantado en el centro, tiene una forma, pues, hacia abajo. ¿Cómo hago yo eso? Es muy complicado, ahora mismo, si yo, podría hacerlo, podría, seleccionar todo esto, hacerlo hacia arriba, y, y bueno, se podría quedar bien. Pero hay una técnica, mucho más fácil, para no tener que tocar, la geometría. ¿Vale? Yo lo que hago es, simplemente, yo lo que hago es, de esta geometría, hago otra, otra sin agujero, lo hago fácil, sí, A, plano, un punto para arriba, siete, y vuelvo a hacer los moquesis, al principio, aquí, pero esto va a ser, mucho más rápido, lo hago aquí, y la verán, un truco, bastante bueno, que, y funcional, para, para esto, controlero el centro, selecciono, las caras estas, y, genero un, mirror, con clipping, porque no, y voy a ajustando, esto al sitio, vale, voy ajustando, vamos a empezar, a hacerle ya, la subdivisión, a dos, y, esto, quizás, si, lo vamos a hacerle, uno, uno aquí, un poquito para arriba, para que, íbamos trabajando, hasta que se quede, más parecido, lo que tenemos abajo, aunque parezca, un poco, un trabajo, es mejor a hacer, lo que estoy haciendo, porque, después ya, tenemos una opción, buenísima, para poder, hacer el, skate, una pieza parecida, la tengo ahí, bueno, pues, ahora vamos a usar, un modificador, vamos a seleccionar este, modificador, este que está, lo posicionamos arriba, una vez que tenemos esta pieza, esta pieza que está aquí arriba, vamos a modificar, vamos a hacer, lo que yo quiero, bueno, pues yo voy a empezar, voy a coger, voy a levantar, hasta aquí, quizás, vamos a levantar, quizás desde aquí, exacto, vamos a levantarlo de ahí, hacia arriba, y aquí, vamos a hacer lo mismo también, levantar ahí, un poquito aquí, y, una parte, la parte de atrás, es quizás, más hacia arriba, ahí, bajar el teclado de atrás, vale, ahora, vale, parece que me gusta, bueno, no tenemos, una vez que hecha la forma, la forma que nos interesa, cogemos, seleccionamos el de aquí abajo, este modificador, que está aquí, lo posiciono por encima de la subdivisión, y, con este pincel, pinchamos aquí, vemos como se me ha cambiado la forma, vale, esto es una forma de poder trabajar, una forma compleja, ante una forma simple, una vez hecho esto, le damos a la aplicada, para que se nos aplique, y quitamos ya la pieza, que ya no nos vale, una vez que tenemos, esta forma, aquí hay algo raro, vamos a quitar, vamos a quitar, vamos a quitar, vamos a quitar 2B, U doble, remove doubles, cuando modelamos, sin querer, se nos quedan, por los mirrors, se nos quedan, entre las uniones, vértices dobles, para ello, presionamos W, y apresionamos aquí, en donde pone remove doubles, siempre es bueno limpiarlo, ves que ya aquí abajo, nos parece como 0, ¿no? ver 0 vértices, que ya no hay ninguno, vale, aquí en 3, instrucción así en Z, vamos a, voy a acercar lo más posible, para hacerlo bien, instrucción en Z, ahí va, en Z, ahí, y vamos a, hacerle, quizás, yo lo voy a hacer aquí, AA, W, 24, vale, ahora lo que voy a hacer es, smooth, y al haber hecho el smooth, le voy a hacer un, control R aquí, a ver que ocurre, se me queda bien, vamos a ver como se nos queda, vamos a ver, AA, fuera, para que se vean todas las caras, y, vemos como se nos va quedando la tabla, perfectamente, vamos a ver ahora, si los agujeros coinciden con, con los agujeros que hemos hecho, bueno, vamos a posicionarlo por encima, nada, para verlo, y vemos que son, perfectamente, coinciden los agujeros, perfectamente, con la pieza de abajo, eso quiere decir, que nuestro trabajo, lo hemos hecho bien, bueno, ahora solo faltaría, hacer los tornillos, y, posicionar las piezas, bueno, voy a enseñarles, como hacer, los tornillos, que van, que sujetan la tabla, con, con el eje, he hecho un círculo, de hecho lado, vale, con shift A, aquí, presionamos la F, para cerrarlo, voy a hacerle, un loop de soporte aquí, otro loop de soporte aquí, con la I, y voy a hacerle uno en el centro, J, y voy a cerrar esto, y J, una vez hecho esto, voy a quedarme con una parte sola, que sería, haciendo esto, selecciono todo esto, y X, Face, quito las caras, y una vez hecho esto, empiezo a trabajar la forma, hago un control R aquí, con la K, me posiciono aquí, y lo posiciono aquí, y con esta, la K, también lo mismo, aquí, y lo posiciono aquí aproximadamente, intentar que los dos, sean más o menos lo más parecido, mirro, mirro, en este lado, y voy a hacer otro mirro, para la parte de abajo, y bajarlo, y hasta abajo, y este, y este, tiene que ser, aquí, ya tengo ya, hecho, mi geometría, ahora voy a empezar a aplicar, los mirro, y ya tengo esta forma, una vez que tengo esta forma, quizá vamos a acomodarlo un poco, para hacerla hacia los laterales, vamos a seleccionar todo esto, seleccionamos todo esto, SIFT S, cursor al centro, y vamos a hacerlo hacia afuera un pelín, casi hasta ahí, vale, vamos a hacer un controler aquí fuera, para proteger, el loop, y lo tendríamos, lo tendríamos, entonces esto, vamos a hacerlo un pelín más grande, voy a seleccionar, los vértices, SIFT S, que ya tengo el curso en el centro, y lo hago un pelín más grande, aquí tenemos un triángulo, eso lo vamos a ir eliminando, X, 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 y solver, y lo tenemos, vale, ahora va a proteger esta parte interna, vamos a hacer así, un insert, un insert, y lo que hacemos es, quitamos, como aquí tenemos triángulo, vamos a quitarlo, voy a quitar este, 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 y este, X, y ya no tengo triángulo, son cuadrados, ahora voy a seleccionar el interior, de todo esto, vale, hago una instrucción, hacia abajo, una vez hecha esa instrucción, vamos a bajarlas, con la flechilla, subirlas, vamos a subirlas, las tenemos, vamos a ver como se va presentando la forma, W, smooth, y ahora la tenemos casi, vale, vamos a corregir ciertas, cosas que hay aquí, control R, hacia arriba, y control R hacia abajo, darle más definición, vamos a corregirlas, haciéndole esto, K, voy a hacer por aquí, K, y aquí, esto aquí, J, y, estas dos, las unimos, ya generamos una esquina, en condiciones, vemos como se ha generado la esquina, y aquí, que hay triángulos, los vamos a eliminar, y hacemos unas, esquinas perfectas, lo hacemos con cada una de ellas, vale, tendríamos ya, esta parte trabajada, vamos a eliminar, este loop, que no, lo creamos antes, pero no nos hizo falta, esto, vamos a bajar un pelín, y vamos a darle, una instrucción hacia abajo, aquí, control 7, shift S, cursor al centro, es, creamos uno, es, y creamos otro, a esta, altura, y, ya haríamos aquí, lo que es, una instrucción hacia abajo, y demás, en Z, dependiendo del tornillo, que vayamos a modelar, si es un tornillo, con, que tenga aquí, la parte de abajo, para que enbuta, vamos a hacerlo, con este, yo lo bajaría, y entonces, me preocuparía, de poner un loop aquí, y otro loop aquí abajo, y ya tendríamos un tornillo, pues, curioso, y, bien, bien modelado, este lo podemos guardar, y tener una base de datos de tornillos, porque los tornillos, siempre se suelen usar, a este tornillo, se le puede modificar, podemos, hacerlo plano, cambiarle las esquinas, hacerlo más recto, hacerlo más redondeado, infinidad de cosas, que se pueden hacer, con este tornillo, o sea que, bueno, siempre guardar los tornillos, que hacemos, para después usarlos, en otros proyectos, y evitarnos, así, pues, más tiempo, del debido, tengo aquí ya puestos, tornillos, y ya tengo el skate, pues, modelado, todo, todo hecho ya, la madera, tengo, las ruedas, y tengo todo, aquí tenemos, un skate, bien modelado, con una topología, topología cuidada, con, máximo, realismo, lo podemos acercar, sin miedo, a que se nos pegan las piezas, pues, mal, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, el curso entero, del skate, muchas gracias a todos, un saludo, y hasta el próximo martes.